El remolque de vehículos en el municipio Chacao y también en Baruta. ¿Es legal? ¿No es legal? Pues nuevamente nos encontramos los habitantes de Caracas y más específicamente en estas zonas de estos municipios con una nueva práctica que es, bueno, la cacería de carros mal estacionados o estacionados bien o no. ¿No? Llegan entonces estos vehículos que son grúas, rápidamente agarran el vehículo, se lo llevan a un depósito, un estacionamiento, tiene que llegar el conductor, paga una multa, paga el estacionamiento, paga la grúa y, bueno, se lo entregan. Pero es realmente atendiendo a lo que dice la ley al respecto, es realmente atendiendo al deber ser o como estamos acostumbrados en muchas de las operaciones en Venezuela y más específicamente en estos municipios que han tenido como una, un repunte en aquella vocación poco democrática y de libertad. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pues resulta que sí, no es extraño y no es extraño no solamente en Venezuela, en todas partes del mundo, si hay un vehículo mal estacionado bloqueando la vía pública o no paga los servicios de estacionamiento como pueden ser en los, en los, con los parquímetros, suele oponersele una multa, cobrarle, digamos, un adicional por el tiempo estacionado o, bueno, remolcarlo. ¿Es eso realmente válido? Vamos a verlo. Pues en el caso venezolano, nuestro ordenamiento jurídico, como todos los ordenamientos jurídicos, prevén que se puedan remolcar vehículos cuando estos obstaculicen el libre tránsito o el tránsito en general. Pero a ver, tenemos una situación muy particular porque hay otras aristas, pero vamos a empezar por lo que diría o el argumento que puede tener la autoridad municipal. Bueno, resulta que si tú vas para cualquier parte del mundo y no pagas estacionamiento o estás allí, te remolcan el vehículo. Sí, eso ocurre así en cualquier parte del mundo civilizado. Pero ¿qué es lo que pasa? El remolque de vehículos no se puede ver de una manera, digamos, aislada a lo que sería un sistema, un programa de vialidad, de transporte, de tránsito y, por supuesto, de estacionamiento. Suele haber en muchísimos países un sistema de estacionamiento municipal o privado o incluso estacionados en la vía pública, pero pagando lo que sería el tiempo y el espacio que lo estás usando. ¿Cómo se hace? Bueno, históricamente han existido los parquímetros que se ponían unas monedas, pero también había ocurrido que cada vez que vamos avanzando en la tecnología, bueno, pagabas un ticket, lo ponías sobre el vehículo y incluso actualmente existen aplicaciones de teléfonos en los cuales uno puede prepagar la hora, etcétera. En Venezuela y específicamente en el municipio Mariño del estado Nueva Aparta hubo un intento de esto, pero bueno, no se dio por otras razones, también porque hubo algunas violaciones de orden legal y constitucional de esa aplicación de ese parquímetro. Entonces, sí, entendemos de que puede el municipio remolcarlo en caso de que haya efectivamente bloqueo y limitaciones al tránsito o no se pague el estacionamiento. ¿Pero qué pasa en el caso más específicamente de Chacao? Porque yo he tenido la oportunidad de verlo e incluso de tomar algunas fotografías, etcétera. Bueno, esto se ha convertido en una nueva forma de pillaje. Hay un pocotón de gente que está, digamos, troleando la ciudad, viendo qué vehículos están así para llevarlos y cobrar. Es decir, hay una desviación teleológica en el fin de para qué sirven y para qué son estos servicios de transporte. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarraron grúas de donde quisiera, cualquier persona que tenga una grúa. Bueno, montan un policía al lado y empiezan a capturar vehículos por allí. Yo los he visto incluso grúas que arrastran a los vehículos que están totalmente frenados, ocasionándole daños. Incluso he sabido de casos de que llegan y vehículos que se han caído. Yo vi uno que se cae de la grúa, por supuesto, le ocasiona daños. O aquellos que cuando llegan, bueno, le han robado las baterías y dicen, bueno, habla con el gruero. El hecho es que todo esto se ha convertido en un nuevo sistema, en una componenda de meterle la mano directa a los bolsillos de los usuarios, de los ciudadanos. Como si no fuera suficiente con lo que estamos pasando. Que hay problemas de circulación, de estacionamiento. Sí lo hay, pero lo están aprovechando de buena manera o están atendiéndose de la mejor manera posible. Lo dudo. Ni las autoridades nacionales ni municipales se han abocado a este tema. ¿Y por qué menciono las nacionales? Porque aquí hay otro tema que invicto a los profesionales del derecho y aquellos conocedores en materia de derecho administrativo y más específicamente en la ley de tránsito, que todo lo relativo a circulación de automotor, el tránsito terrestre y en especial las multas están previstas en la ley de tránsito terrestre. Es decir, esos contenidos, esos montos y esos procedimientos son previstos en la ley. Entiéndase una normativa a nivel nacional no puede un municipio fijar un monto distinto, además del de la grúa, etcétera. Es decir, habría una abierta violación al principio de legalidad. Por otro lado, vemos que basta ir para cualquier lugar. Si usted está en estos municipios, salga a una de las principales avenidas y vea, uno, la actitud. Dos, la absoluta desviación. Sabemos que esto es un mero y vil negocio. Es decir, esto no colabora a la implementación de un sistema, de un programa de estacionamiento y de vialidad. Esto no es más que una forma de expolio, de exquilmación, como hemos detectado en otro tipo de actividades. No quiero ahondar en esto porque más bien me gustaría saber tus opiniones. Me gustaría saber tus comentarios y si hacemos alguna actividad de esta y por qué no convocar para que las autoridades se pronuncien. Porque ya sabemos lo que van a decir en cualquier lugar del mundo donde estás mal estacionado, te remolcan. Pues sí y no. Si tienes un lugar donde estacionarte y no pagaste el correspondiente, lo correspondiente para estar allí, se te incrementa o te ponen una multa. Entonces vemos que aquí nuevamente es una forma de extorsión, una forma de violencia y vemos como hay una desviación de las funciones de las autoridades, desatendiendo la finalidad que es en este caso la del libre tránsito, por supuesto, ordenado por el ordenamiento jurídico correspondiente. ¿Qué opinas? ¿Una nueva violación? ¿Baruta y Chacao se están convirtiendo en los nuevos despotismos? Ahí te dejo esa pregunta. Gracias.